Bienvenidos una semana más a este nuevo vídeo. Esta semana os tengo preparada una receta fitness, la cual van a ser las únicas tortitas proteicas. De modo que si quieres saber cómo se hacen, estad atento. ¡Toma nota, porque empezamos! Estas tortitas proteicas me las cocino prácticamente a diario, ya sea para merendar como para desayunar, ya que es una carga perfecta de proteínas para todos aquellos que tengamos un objetivo muscular o simplemente para todos aquellos que queramos disfrutar de una merienda saludable y rica. Los dos principales ingredientes de estas tortitas son la clara de huevo y los cocos de avena. A partir de aquí empezaremos haciendo la masa de las tortitas. Primero de todo, en la balaza colocaremos aproximadamente 50 gramos de avena. Una vez tenemos los 50 gramos de avena, vertiremos aproximadamente los 150 mililitros de clara de huevo, lo que vendrían a ser 8 claras que nos dará para hacer aproximadamente 2 tortitas. Un poquito más, 250 mililitros de clara de huevo. A partir de aquí, ahora para darle un toque más dulce, añadiremos un poquito de sacarina. Y para los que queramos también, podemos añadirle un poquito de cacao puro desgrasado, pero principalmente los ingredientes vienen a ser la clara de huevo y los cocos de avena. Yo siempre le pongo aproximadamente 5 gramos de tulcorante, ya que prefiero que den un sabor un poco más dulce. Una vez que hemos puesto los ingredientes, vamos a mezclarlos con el tulmix. Podemos el fuego. Dejadre que sea a fuego lento o moderado, ya que si fuimos a la clara con un fuego muy alto, hará que la parte interna esté mezclando. Ahora, utilizaré el aceite en spray, que aproximadamente cada spray son 3 gramos, y yo le pondré uno. Que con esto ya servirá para que la tortita no quede enganchada. Voy a procurar vertir aproximadamente lo que es la mitad de lo que he preparado, así luego tendré para hacer otra tortita, y como os comentaba, esta tortita, por ejemplo, la voy a utilizar para la merienda, ya que lo que le voy a poner por encima va a ser jamón, pavo o queso de burgos, y de esta manera será, digamos, la tortita entre comillas más salada. Y la otra, la que voy a preparar con un poquito de cacao puro desgrasado, va a ser la que me voy a preparar para el desayuno, que será la tortita un poquito más dulce. Y para ello, le pondré aproximadamente 5 gramos de cacao puro desgrasado, como podéis ver, estoy aquí. Ahí estamos, un poquito más. Y lo vamos a mezclar otra vez. Esta tortita parece que ya va a estar no preparada, por lo que vamos a darle la vuelta. Como podéis ver, el color es bastante agradable, le he dado la vuelta en el momento oportuno. Y por lo tanto, os voy a enseñar con qué voy a acompañar esta tortita, que va a ser o con un poco de lomo de pavo, o con un poco de simplemente fiambe de pavo. Al gusto. Yo ahora mismo prefiero acompañarlo con un poquito de pechuga de pavo, así que sacaré aproximadamente unas 3 lonchas, no más, ya que para cubrir la tortita ya es suficiente. 3 lonchas tendrían a ser unos 20 gramos. Ya tenemos la primera tortita hecha, y vamos a por la segunda. Le volveremos a echar un poquito de spray. Como os he dicho antes, más o menos 3 gramos. Vamos rápido, porque aquí se da bastante humo. Y aquí tenemos nuestra tortita proteica, de chocolate, la dulce. La que, como os he dicho, yo voy a utilizar para desayunar. Y esta que ya está hecha, la voy a utilizar para merendar. Mientras se está preparando la otra, iremos adornando la primera tortita, la que será para la merienda. Y bueno, como podéis ver, la podéis acompañar por lo que queráis. Esta que es un poquito menos dulce, yo utilizo el fiebre de pavo, pero también le voy a poner un poquito de requesón, también antes de las proteínas. Y la verdad que es un queso que está muy, muy bueno. Es un sabor que no deja de perdición. Es muy importante cuando estáis en épocas de comer más saludable, épocas de dieta, que realmente es una cocina que es más fácil de hacer, que es muy rápida, que entreguéis alimentos saludables, ¿no? Pero que siempre, cuando tengáis en cuenta la presentación, intentéis, lo que es curarosla un poquito, ya que se os puede hacer aburrido, estás comiendo más o menos, entre comillas, siempre lo mismo. Y de esta manera, lo disfrutas el doble, lo disfrutas preparando, y al fin y al cabo, hace que no te aburras y que resistas más en el tiempo comiendo saludable. Yo personalmente, como podéis ver en Instagram, en las fotos que voy subiendo siempre, siempre trato de adornarlo y de darle un poquito de color a mis platos. Y esta, que va a ser la dulce, como será para el desayuno y para desayunar, es muy recomendable comer fruta que sea cítrica, que sea alta en vitamina C, ya sea una naranja o una mandarina, por ejemplo. Le falta un poquito a esto. Y de mientras, pelearemos la naranja. Vamos a colocar las otras tortillas en el plato. Y bueno, como habéis visto, así de sencillo es cocinar estas tortitas proteicas. Y ahora vamos a ver los resultados. A mi izquierda, la tortita proteica con un poco de cacao y con naranja por encima, la cual vais a utilizar para desayunar. Y a mi derecha, la tortita proteica, sin cacao, pero acompañada con un poco de jamón de pavo y de besón, la cual voy a utilizar para merendar. Muy sencillo, muy rico, muy bonito visualmente. Y lo más importante, muy fácil de cocinar. Cualquier comentario o cualquier duda, ya sabéis que si me comentáis aquí debajo, podréis tener en el mismo programa en contestaros. Muchas gracias por seguir ahí atrás una semana más. Espero vuestra valoración con un like si os ha gustado la receta y que os suscribáis si queréis seguir viendo más vídeos semana tras semana. Como les prometí, mis seguidores de México en los comentarios, les mandaré un saludo. Un saludo aquí desde Barcelona. Os espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias por seguir ahí atrás una semana más. Y nos vemos aquí, en la plataforma de Fines Boy.